Me vuelvo loco acalliciando tu piel Tus ojos color de miel Me ponen más loco que un papel Cada vez que rozamos piel con piel Línea más dulce que la miel Tan frágil como un papel, mujer Me vuelvo loco acalliciando tu piel Tus ojos color de miel Me ponen más loco que un papel Cada vez que rozamos piel con piel Línea más dulce que la miel Tan frágil como un papel, mujer Ella se pone más roja que una rosa Cuando me marca y me dice que está sola Quiere que me dé un rondín por su zona Tú, la manzana y yo serpiente venenosa Ella sabe cómo está la cosa Sabe que no, pero es bien fogosa Lo que más me gusta es que sabe qué onda La neta, otro pedo, esa morra No sé ni cómo, no sé ni cuándo En ese momento ya me estaba dominando El tiempo que pasaba como que se fue volando Solo ve tus ojos que me están brillando Como estrellas que vienen pasando Así como la luna cuando está alumbrando ¿Qué me dice todo si me estás mirando? No falta adivinar, ya lo he adivinado Me pongo bien loco con esas curvas Sabes que once como me enculas Tanta belleza ni disimulas Te miras bien hermosa cuando mis gorras las usas Sin fumo te acoplas, sin excusas Mis playeras las usas de blusas Aunque me gusta que tu cuerpo lo luzcas A las demás ya las tire a lucas Me vuelvo loco acariciando tu piel Tus ojos color de miel Me ponen más loco que un papel Cada vez que rozamos piel con piel Niña más dulce que la miel Tan frágil como un papel Mujer Me vuelvo loco acariciando tu piel Tus ojos color de miel Me ponen más loco que un papel Cada vez que rozamos piel con piel Niña más dulce que la miel Tan frágil como un papel Mujer Yo quiero recorrer cada centímetro de tu piel Y al amanecer Hacértelo una y otra vez Sé que me quieren En la mirada se te ve Que los fines de ese ma conmigo Quieres beber Y yo quiero amanecer contigo Ser tu novio, tu amante y tu amigo Si tienes frío puedo ser tu abrigo Bebé no es mentira Todo lo que digo Me gustas más cuando desesperada Me buscas, me tomas, me besas Me abrazas, me juzas En esta relación sé que es algo confusa Pero así me gusta Me gusta Tu mamá dice que soy vago Te dijo que tengas cuidado Que me vieron ahí en la esquina Con los ojos bien colorados Dile que soy marihuana Pero te cuido Y que juntitos la pasamos chido Tu cuerpo y el mío Escucha tus latidos También tus gemidos Todo es un delirio Me enamoré de tu aroma Ven y deja mi corazón En estado de coma Que si se desploma Tú vales la pena Que chula persona Y aparte re buena Me vuelvo loco acariciando tu piel Tus ojos color de miel Me ponen más loco que un papel Cada vez que rozamos piel con piel Niña más dulce que la miel Tan frágil como un papel Mujer Me vuelvo loco acariciando tu piel Tus ojos color de miel Me ponen más loco que un papel Cada vez que rozamos piel con piel Niña más dulce que la miel Tan frágil como un papel Mujer Te acuerdas como empezamos Era un sueño I was yours to the furnace Y tú eras mi dueño En donde quiera que íbamos La gente volteaba I was blind Because with you La bala estaba Íbamos a el cine And we stood through the park We hold each other tight Holding hands in the dark Listening to all these tunes The ones that hit the heart Durante estos tiempos I couldn't imagine us apart Pero como hay lo bueno Siempre va a haber lo malo Entre más tiempo pasaba Más cagabas el palo I was trying to put conditions To this love affair We're quick to blame it on this chula Buen abajo was there But let me tell you I hide and I could only take so much Porque en el día presente Casting your voice and your tongue Desafortunadamente el último fue en vano Because of you Mi corazón estaba envenenado And now you want me to once again ride with you Porque sabes que de mi tipo There's only abuse Pero no voy a dejar que me chantaje once again You wanna do me like when I was your lover and your friend It is all a matter of time Before I get on Pa' que te haces pendejo It's not a story untold But I ain't trippin' Porque en realidad eres your love Ahora sabes lo que el amor y odio Really does What I said in the past It just blew with the breeze Now you're solo on the lawn Saying somebody please How you going crazy Your cantos pensando en me Wishing I wasn't más contenta Sin tenerte a ti Pa' que te sorprende Si el amor viene y se va Wasn't in my heart It wasn't in my head Lo que pensabas So keep on stepping Y yo seguiré mi propio camino Porque es obvio que en mí Ellos no están nuestro destino Somebody please Somebody please Somebody please Somebody please